Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Hoy vamos a conversar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Y para el diálogo ya está con nosotros el legislador Juan Pablo Belín. Juan Pablo Belín, especialista en desarrollo local, asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Y completamos el diálogo con el legislador Luis Pachala. La Ley Orgánica de Comunicación está vigente en nuestro país cuatro años. ¿Cuáles son los criterios que se vierten sobre esta normativa? Vamos a revisar más en contexto. La Ley Orgánica de Comunicación está vigente en el Ecuador cuatro años. Una normativa que garantiza la libertad de expresión, fomenta la democratización de la comunicación como servicio público y los espacios interculturales, profesionalización de los trabajadores, esto según los postulados de la ley. Sin embargo, en las últimas semanas se han hecho públicas las posibilidades de reformar la Ley de Comunicación. Uno de esos sectores que impulsan los cambios es el Movimiento Centro Democrático, liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que, entre otras cosas, busca modificar el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, y la Superintendencia de Información y Comunicación, CORDICOM. Pero, con la vigencia de este cuerpo legal, por primera vez en Ecuador se promueve la creación de espacios para la interculturalidad, exige un tratamiento adecuado a los temas relacionados con niños y grupos de atención prioritaria, establece normas deontológicas básicas para un servicio profesional responsable, promueve la participación ciudadana, determina la democratización de la comunicación e información, así como el derecho a la libertad de expresión, opinión, a recibir información de relevancia pública, garantiza el derecho a la réplica y la rectificación, entre otros puntos. Con la Ley de Comunicación se crean los medios públicos. Además, se da paso a la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico, es decir, 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para los comunitarios. En 2007, existían 1.404 frecuencias, en poder del sector privado, 117 en el público y ninguna en el comunitario. En cambio, desde el 2008 hasta el 2016, se han incorporado 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios. Vamos a empezar el diálogo. Asambleísta Juan Pablo Obelín, bienvenido a la Televisión Legislativa, al programa Tercer Debate. Ricardo, gracias por invitarnos a este programa. También Luis Pachala, que está compartiendo este debate en el mismo. Y a la ciudadanía, a la provincia de Morona de Santiago y a todos los jóvenes del país. Asambleísta Luis Pachala, bienvenido a los medios legislativos, al programa Tercer Debate. Un gusto saludar a la audiencia de TV Legislativa, y también a usted Ricardo, y también compartir con Juan Pablo, asambleísta colega, y también a toda mi provincia, los siete cantones, Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echendía y las Naves, y sus 19 parroquias. Y también, seguro que los ecuatorianos también quieren conocer un poco, digamos, a los asambleístas, su pensamiento. Y en ese sentido, pues, estamos gustosos de estar aquí. Muy bien, gracias, asambleístas, por acompañarnos en este programa. Asambleísta Juan Pablo Belín, cuatro años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál es la evaluación que usted efectúa esta normativa? Como dialogábamos, mi profesión es comunicador social, he trabajado en radio, en prensa escrita, en televisión, he sido gerente de medios de comunicación. Conozco la realidad, y bueno, la realidad amazónica, en realidad, en donde yo me desenvuelvo. Los medios de comunicación son un gran poder, por ende, tienen una gran responsabilidad con respecto a la sociedad, con respecto a lo que dicen, a lo que plantean. Y en ese sentido, me parece sumamente importante tener una ley de comunicación, una ley de comunicación que deroga una ley anterior, que fue hecha en una dictadura, y que genera algunos postulados importantes. Podemos hablar del tema de interculturalidad. Aquí está el economista Luis Pachala. Hay temas importantes, que se hable, por ejemplo, en Quicho, haya programas en Shuar, en Achuar. ¿La ley garantiza estos derechos? Garantiza, garantiza aquello, y tiene la potestad de que se exija a los medios de comunicación que haya un porcentaje importante de programas interculturales. Y no solamente eso, producción nacional, por ejemplo, un 50% de música nacional. Eso da la oportunidad a que nuestros artistas puedan también generar sus productos y lanzarlos al mercado. Si no tenemos solo producto o producción extranjera, y tampoco es algo bueno aquello. Entonces, se dan ciertas garantías, y me parece que en ese sentido hay postulados sumamente importantes de esta ley de comunicación. Asambleísta Luis Pachala, ¿cuál es la visión que usted tiene sobre esta normativa? La aplicación ya, y lo que se ha podido observar a través de esta normativa, sanciones tal vez en su momento, ¿cuál es la evaluación que usted efectuó a la Ley Orgánica de Comunicación? Esta es la constitución del 2008, aprobada, pues, en la constituyente, con la mayoría de Alianza País. De los ciudadanos. Y también de los ciudadanos. A través de la consulta popular, que luego fue referendada. Y, ¿qué dice el artículo 66? Derechos de libertad. En su numeral, artículo 66, en su numeral 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente, y en todas sus formas y manifestaciones. En todas sus formas y manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso, asambleísta? Por lo tanto, en mi concepto, evaluando esta ley, ha sido interventora sobre la opinión de los ciudadanos y la opinión de la prensa. Ha sido estatista, como queriendo disciplinar a los medios de comunicación, disciplinar a los periodistas, y haciéndoles como que, cuidado, no hablarás. Entonces, en este sentido... ¿Interventora en qué sentido, asambleísta? Vamos haciendo esa precisión. Interventora en el sentido de que, por ejemplo, si evaluamos, hay 859 procesos de sanciones iniciados por la Supercom y 527 resoluciones, resoluciones entre octubre de 2013 hasta mayo de 2007, pues, contra los periodistas y los medios de comunicación. ¿Directamente contra ellos? Directamente contra los medios de comunicación, directamente contra los, por supuesto, sanciones administrativas y sanciones administrativas y sanciones también legales. Multas, usted ve muchos periodistas también perseguidos y presos. Por lo tanto, atentando contra este artículo que dice la Constitución es la canta magna. Yo le digo una cosita. A ver, vamos ahí a tener el criterio ahora del legislador Juan Pablo Belín. ¿Cómo se han visto los medios de comunicación? ¿Han sido intervenidos a través de esta normativa? Desde mi punto de vista, no. Pero es bueno tener una normativa, cierto nivel de sanción administrativa y que puede ser progresiva y eso tiene que ser revisado. Sanciones, tal vez, de carácter escrito, posteriormente una sanción de carácter económico. Bueno, y en fin, progresivamente, eso ir subiendo en caso de que haya reiteradas ocasiones en que se incumple la ley. El tema de sanciones, yo creo que está para el debate, está para la revisión. Sin embargo, la misma ley, el artículo 17, dice el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Es decir, la misma ley garantiza lo que la Constitución establece. Es decir, esta ley no podría irse en contra de la Constitución. Lo que sí, también quisiera hablar de cifras, porque yo, en cambio, tengo cifras diferentes. Nos dice mi información que tenemos 345 procedimientos. 141 de ellos son por denuncias o reclamos y 204 son actuaciones administrativas de oficio. Un 65% de aquellas ha recibido una resolución sancionatoria. Y además, puede... Es decir, pero asambleista, uno, escuchando estas cifras, uno podría, entonces, coincidir con el criterio del legislador Luis Pachala, de que la normativa, en cierto momento, ha buscado intervenir en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que dice, a ver, su realidad? Usted que también ha trabajado... Yo tengo colegas periodistas y gerentes de medios de comunicación que jamás han recibido una sanción, una notificación. ¿Y qué es lo que me dicen ellos? Si uno cumple su trabajo de manera profesional y ética, no tiene por qué temer a ningún tipo de ley. Si no lo haces, obviamente va a haber ciertas sanciones. Asambleista Luis Pachala, ¿qué decir ante aquello? Bueno, la ley de comunicación surgió justamente con el expresidente Rafael Correa. Mire, cuando uno es político, se expone al público. Si no quiere exponerse al público, ¿para qué se mete a ser político? ¿Para qué se mete a ser público? Uno está dispuesto a recibir los aplausos, las críticas o las censuras de los ciudadanos. Depende de los resultados que nosotros les demos. Indudablemente, el señor expresidente de la República iba tomando decisiones. En todo caso, generaba crítica a la política pública que él y la forma de gobernar él iba realizando. Como que no le gustaba que los periodistas, independientemente de que la prensa, tomen su posición. Incluso cuando habían editoriales, cuando habían opiniones, cuando habían contenidos de los medios de comunicación. Muy bien, ¿usted sabía quién estaba de superintendente de comunicación? Los superintendentes son controladores. Imagínense, yo no estaba nunca de acuerdo con el superintendente de comunicación. Fue Carlos Ochoa. Y Carlos Ochoa fue ultra amigo, uña y mugre de quién? Del señor presidente de Corea de la República. Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que entender, Juan Pablo está en una posición, indudablemente he sido excomunicador, pero deben entender que, por ejemplo, si nosotros vimos, por ejemplo, aquí dos asambleístas, vimos su asesor, por ejemplo, vimos a Cleber Jiménez y también a Fernández Villavicencio, por ejemplo, le acusaron de calumnia por ciertas denuncias y hoy estamos comprobando de que fueron ciertas dichas denuncias. Entonces, pudimos nosotros sancionarlo, meterle preso, y así hubo muchos periodistas, muchos medios de comunicación también cerrados. ¿Ha ocurrido esto de que ha habido periodistas que han sido sancionados? O más bien, la pregunta iría de la superintendencia de información y comunicación a través de sus sanciones ha promovido luego la prisión o periodistas que han estado presos? Bueno, yo creo que... Por la ley de comunicación habría que aclarar, ¿no? Por la ley de comunicación vale la aclaración. Sí, ha habido, por ejemplo, usted sabe, en Loja ocurrió el cierre del medio de comunicación, asimismo con inicio de un juicio penal al señor periodista allí, entonces, y así otros medios, no tengo aquí los medios... ¿Pero fue por la ley de comunicación? Por la ley de comunicación, por supuesto, porque en la ley de comunicación se habla de censura previa, y cuando se habla de censura previa, entonces, asimismo, habla también de una... de, digamos, de una... en la ley de comunicación se habla también de una... ¿Cómo se llama? De la participación ulterior. Entonces, con estos temas... De la responsabilidad ulterior. De la responsabilidad ulterior. Entonces, yo creo que en este sentido, mire, si no queremos nosotros estar, digamos, susceptibles a la, digamos, a la censura o también al escrutinio público, debemos quedarnos en la casa. Entonces, yo por eso, cuando en mi provincia, yo digo siempre, yo estoy en contacto con los medios de comunicación, y verá el economista, no dirá eso, porque si dice eso, o si no diga su nombre y apellido y su número de cédula, porque si usted dice otra cosa contra el gobierno, honestamente, a mí me van a sancionar, tenga un poco de tranquilidad, etc. Me han dicho los señores periodistas. Ya vamos a regresar, asambleista Luis Pachala. Asambleista Juan Pablo Belín, ¿se puede entonces certificar que por la ley de comunicación han cerrado medios de comunicación? Yo no tengo conocimiento. Yo tengo aquí, en el artículo 112, lo que establece la ley de comunicación, la terminación de la concesión de una frecuencia, y dice, por vencimiento del plazo, a petición del concesionario. No dice, por censura previa. O obedece a otro procedimiento que en este caso es... Exacto. No dice, por ejemplo, porque se ha pedido el derecho a la réplica. Es decir, no tiene nada que ver con esos temas, por extinción de la persona jurídica. A veces lo que ha pasado es por incumplimientos técnicos o falta de pago en las obligaciones de la concesión, que son temas técnicos. Es decir, alguien tiene un permiso para una frecuencia para ciertos cantones o cierto territorio, pero claro, se ponen más antenas para captar mayor población y eso es ilegal. Entonces, ha habido ese tema de problemas técnicos y obviamente la ley tiene que entrar ahí, hacer cumplir la misma. Ahora bien, asambleísta, otro de los temas, la elección del superintendente de la información y comunicación, Carlos Ochoa. ¿Cuál es la evaluación? Y más bien, la designación la vamos a conversar con el asambleísta Luis Pachala. Pero, ¿cuál es la evaluación, legislador Juan Pablo Belín, que evalúa al trabajo que ha desarrollado en su momento Carlos Ochoa al frente de la Supercom? Bueno, yo en la mayoría de mi tiempo, como ustedes conocen, he estado en provincia, en Morona, Santiago. Yo creo que el tema de la designación de una autoridad tiene que ser trabajado con organizaciones también de la sociedad civil. Me parece que en ese tema tenemos que debatir, ampliar el abanico para que cualquier autoridad que esté en ese espacio tenga el aval precisamente de participación ciudadana, haya esa participación de las organizaciones y obviamente genera un trabajo coordinado con los diferentes medios de comunicación, haciendo cumplir la ley cuando le toque o en los casos específicos que ameriten tomar las medidas respectivas. Le hago esta consulta porque en su momento organizaciones políticas han cuestionado la que sería la orientación política, valga la redundancia, de Carlos Ochoa. En su momento se ha dicho que ha llegado al expresidente Rafael Correa, por ejemplo. Sí, por eso yo mismo menciono que hay una mayor garantía, si hay más organizaciones que participan dentro de la designación de una autoridad que va precisamente a mantener este vínculo directo con los medios de comunicación, medios de comunicación que tienen que trabajar también dentro de una sociedad y responder también a los intereses de toda esa sociedad. Es decir, más bien el trabajo del superintendente debería estar orientado o más bien estaría canalizado según la experticia, el trabajo por los medios de comunicación, es decir, por la trayectoria que ha desarrollado en los medios de comunicación. Sí, yo creo que es fundamental aquello, conocer la realidad de los medios de comunicación, conocer la realidad, obviamente, pues de las necesidades a nivel de medios de comunicación, de profesionales, y obviamente en ese sentido yo creo que se podría o se generará, obviamente, un trabajo mucho más coordinado. Muy bien, asambleísta Luis Pachala, su evaluación al trabajo que ha desarrollado el superintendente de Información y Comunicación durante estos cuatro años de la ley de comunicación. Bueno, el artículo 57, él fue un claro ejecutor del artículo 57 de la ley de comunicación. ¿Y qué dice el artículo 57? Lo que pasó con el universo o con algunos otros periodistas, por ejemplo. Dice, los procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten reclamas y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos de comunicación, así como los procedimientos para que de oficio se proteja a tales derechos o se exija a los administrados, el cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta ley serán establecidos en el reglamento. Mira, cuando yo hago un reglamento, ¿a qué hace referencia? Cuando yo hago, como superintendente, yo hago un reglamento, primero, es subjetivo, que emitirá para tales efectos el Consejo de Regulación y desarrollo de la información. Además de las sanciones o medidas administrativas fijadas en esta ley para cada caso específico, la superintendencia de información y comunicación podrá realizar comunicaciones, amonestaciones, escritas a los administrados por la mala atención, digamos, sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas. Oiga, ¿qué quiere decir ese artículo? Los periodistas, los medios de comunicación, digamos, toda la comunicación estatizada. Pero asambleísta, más bien, ¿no se establecen sanciones por incumplimiento de la ley como todas las normativas que se efectúan en la Asamblea? Esta ley es estatista, esta ley fue dirigida para que no le jodan a Correa, simplemente para que los ciudadanos, los periodistas, los medios de comunicación no le jodan. ¿Usted cree que fue direccionado a una sola persona en la normativa? Sumamente direccionado para que no le jodan a sus ministros, no le jodan a sus funcionarios, no le jodan a sus direccionarios, no le jodan a su gobierno. Entonces, mire, si no quiere que le jodan, no le jodan, no se meta político, no se meta a ser alcalde, no se meta a ser junta. Pero entonces, asamblista, yo le quiero insistir, ¿usted cree que esta normativa ha servido para, en algún momento, acallar las voces críticas? Por supuesto, acallar las voces, por eso se llama la ley Mordaza, la ley para silenciar a los que critican al gobierno. No solamente, por ejemplo, esta ley de comunicación, no solamente por el tema de Correa, sino que, obviamente, hoy, si yo quiero, si yo pongo a mi superintendente, yo siendo presidente, si yo pongo a mi superintendente, el superintendente me obedece, porque el que tiene el poder maneja el poder, y así mismo, por ejemplo, venga quien venga del gobierno, esta es una ley, esta es una ley presidencialista, estatista, por lo tanto, yo concuerdo con lo que dice, por ejemplo, hay que darle a todas las organizaciones, mucho más cuando es de control, independencia total, independencia total, independencia total. Asamblista Luis Pachal, asamblista Juan Pablo Belín, ¿qué decir? Bueno, con respecto a este tema, yo creo que los medios de comunicación han tenido total libertad, ustedes pueden ver, desde hace años atrás, es decir, en medios televisivos, todo lo que la oposición ha salido a decir, es decir, en este momento estamos hablando con total libertad de un tema de comunicación, y con respecto a cualquier otro tema, es decir, ha habido esa libertad, lo que la ley exige es que hay una responsabilidad del periodista, que entrevista, que da una opinión, y de aquellas personas que son invitadas, y claro, se hacen una denuncia, presentan las pruebas debidas, está bien, pero en muchas ocasiones no se lo hace, y tampoco los medios de comunicación son jueces, es decir, generando linchamiento mediático, porque en alguna ocasión se pegan contra alguna organización o contra alguna persona, y en algunas ocasiones son semanas, meses, que hablan del mismo tema, del mismo tema, sin toda la fundamentación, sin todos los insumos, y claro, pues eso genera un daño moral a la persona, al ciudadano, a un funcionario público, no es cuestión de entrar a la vida pública o de entrar o no entrar a la vida política, se trata de que los medios de comunicación hagan su trabajo con profesionalismo, digan la verdad y no se diga una verdad a medias. En su momento, durante la construcción de esta normativa, se hablaba precisamente y se exponían estos argumentos que ahora usted los menciona, de alguna u otra forma con la normativa ya vigente y a lo largo de estos cuatro años, ¿no se ha pasado a la otra orilla? Es decir, a sancionar a los medios por criterios, por opiniones que pudiesen vertir en su momento. Bueno, yo conozco de la realidad de la Amazonía, de la realidad en mi provincia, yo no he visto casos en donde se sancionan por algún comentario, por alguna opinión, esa es la realidad de lo que conozco, entonces, pero, obviamente, pues a nivel nacional, si se emite un criterio sin las pruebas, sin la fundamentación, de acuerdo a la normativa, van a tener que tomar las sanciones de acuerdo a lo que establece la ley de comunicación. Asambleísta Luis Pachala, ¿cree usted, y tal vez la pregunta sea un poco hasta redondar, ¿cree usted que la normativa debe ser revisada, reformulada, modificada? Por supuesto, miren, estamos en el artículo 64, medidas administrativas, incluso a los periodistas, primero, a la prensa, a un medio de comunicación, por una opinión puede ser cerrada, y sobre todo, dirigida, simplemente, si me critican a mí, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, dame denunciando, porque esto me dijeron, etcétera, dice, la superintendencia remitirá a la fiscalía para la investigación de un presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida administrativa sobre actos de información, etcétera, en el artículo 64. Pero eso sería más bien... Entonces, una ley de comunicación, eso significa que esta ley, esta ley tiene que ser totalmente un 100% revisada, totalmente revisada. en tal caso, este artículo no hace referencia en los casos de indagación, es decir, que sobre los actos de indagación que se lleven adelante, los criterios vertidos en los medios de comunicación no podrían entender que podrían servir como base para esas indagaciones, para esas investigaciones, o no es ese el sentido del articulado? Aquí, este articulado tiene un sentido sancionatorio a todos los que opinan de una u otra manera. Por otro lado, mire, ¿cómo no quisiera yo como gobierno tener todos los medios de comunicación a mi favor? Por ejemplo, en el gobierno el expresidente de Correa, TC al servicio de Correa, Gama TV al servicio de Correa, Telégrafo al servicio de Correa, todos los medios, a más de, no contento de que esos medios de comunicación están al servicio de ese gobierno, pues ahora, con esta ley que hizo que todos los medios de comunicación digamos solo lo que tenemos que decir, y no lo que los ciudadanos que quieren escuchar. ¿Cómo se debería reformular la normativa? ¿En qué sentido? ¿O qué artículos deberían ser derogados según su criterio? Bueno, como le acabo de decir, esto hay que revisar el 100%, que se apegue a lo que acabo de leer y cuando dicen el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y a pensamiento y en todas sus formas y manifestaciones y cuando yo aquí me ponen medidas sancionatorias, medidas administrativas, chúticas, un por si acaso, me piden el número de cédula, me dicen, diga su nombre o no ha ido usted asambleísta cuando usted ha ido a una entrevista, por favor, diga su nombre. Bueno, aquí no le estamos pidiendo ni su nombre Yo estoy asambleísta, Juan Pablo, guía por la inmunidad, por si no. De lo que estoy entendiendo es que prácticamente no debe haber ningún tipo de sanción para los medios de comunicación y ahí se generaría la reforma que ustedes están planteando, eso es lo que estarían buscando. Por supuesto. Sin embargo, recalco lo que dije en un inicio, un gran poder tiene una gran responsabilidad y anteriormente teníamos una ley de comunicación que se generó en la misma dictadura, entonces hay que tener ojo con todas esas cuestiones. Aquí se mencionó de que hay demasiados medios públicos, pero tenemos que entender que la misma ley establece 36% o perdón, 33% de porcentaje para los medios públicos, 33% para los medios privados y 34% para los medios comunitarios. Esto en la redistribución de las frecuencias. En la redistribución de las frecuencias, que es en algún sentido pues equilibrar el tema del espectro radioeléctrico, también generar mayor equidad y cuando hablo de medios públicos son medios públicos también locales, que un municipio, que una prefectura, que alguien que tenga los recursos económicos lo puede poner en funcionamiento. Entonces, no estamos aquí hablando de que todos los medios son prácticamente del Estado, cuando en la realidad conocemos que hay grandes medios que están funcionando con total normalidad y que son medios privados y un gran porcentaje de ellos son privados. ¿Pero se ha cumplido aquello de la redistribución de las frecuencias de asambleista o cree que ese todavía es el paso que falta por dar en cuanto a la aplicación de la ley? Yo creo que son cuatro años, ese tema hay que evaluarlo, por ejemplo, hay que evaluar si hay medios comunitarios, si hay medios de comunitarios que están funcionando, que tienen la capacidad obviamente para mantenerse y no solamente, claro, salir al aire tal vez un año y luego dejar de estar al aire. Por el tema de la subsistencia. Por el tema del costo, el tema del mantenimiento de equipos, del tema de personal. Entonces, todo eso habría que revisarlo porque también la misma ley da a entender que el Estado apoyará a estos medios comunitarios. Muy bien. Asambleísta Luis Pachala, otro tema que podría ser reformado de la ley orgánica de comunicación, ¿cree usted, aparte del tema sancionatorio, administrativas para los medios de comunicación? Bueno, la ley como tal, como se dijo, nació en los 10 años de, como se dice, dentro de los años del anterior gobierno. Hay, sobre todo, lo que nada ayuda a la libertad de expresión son las medidas sancionatorias, sobre todo. Esas medidas, o sea, se reconoce indudablemente que existe en la ley de comunicación de que existan diferentes programas culturales, que se da derecho a que exista, pues, digamos, presentar diferentes contenidos de los pueblos indígenas, de los jóvenes, escuchar música de diferente tipo, un San Juanito 30 minutos, después de la salsa, después de todo. O sea, esas cosas, eso son regulaciones, son regulaciones factibles. ¿Cree usted que es positivo aquello? Por supuesto. Estos contenidos interculturales, el uno por uno que se habla también en contra de la programación. Lo que no se puede callar es la boca. Nosotros, la libertad es el don más maravilloso que nos dio a nosotros y el don más maravilloso que nos dio también la boca para fiscalizar. Un momento dado cuando los periodistas a nosotros nos cuestionan como políticos es cuando nosotros tomamos correcciones, cuando nosotros nos damos, asentamos pie. Como dice mi mamá, siempre dice, oye, no andes volando a sienta a pie, pisa a suelo. Entonces, los periodistas cuando hablan, a medida de mi vida política que estoy alrededor de 16 años, cuando hablan, no hablan de locura, hablan con razón y muchas veces. Y cuando, mire, cuando algún periodista se ha exagerado, el que no debe no teme, simplemente no respondo. Pues, que el pueblo, que Dios, que la conciencia lo juzgue. Yo a mí, por ejemplo, en mi provincia, muchas veces me ha dado palo. ¿Qué ha hecho el economista Pacharo durante tal? Pues, he dejado, he dejado, un momento dado, me invita, y anda, ustedes me dijeron esto, pues, ustedes tienen la libertad, tienen la libertad, es un escaramiento público que nos dan a nosotros. Entonces, voy a mejorar la actitud. Asambleísta Pachala, entonces, pero no con una ley, no porque me dice el superintendente, no porque me dice el superintendente, no porque me dice el Estado, la, digamos, la comunicación no es del Estado, la comunicación no es de una institución, la comunicación es del pueblo. para ir cerrando, entonces, este tema, entonces, Asambleísta Luis Pachala, dos temas, el primero, usted rescata los contenidos interculturales que promueve la normativa, y el segundo, entonces, sería revisar, reformular lo que contiene las sanciones administrativas. para irle entendiendo. Derogar. Derogar, derogar es. Muy bien. Asambleísta Juan Pablo Belín, entonces, para ir cerrando ya este tema de la ley orgánica de comunicación, los temas que podrían ser revisados en esta normativa, ¿cuáles son puntualmente? Bueno, el tema de sanciones, yo creo firmemente que tienen que ser progresivos, hay que entender la realidad de cada medio, no es lo mismo un medio a nivel nacional que un medio local, los medios locales, por ejemplo, en mi provincia, muchos subsisten, hacen una labor social de ayuda, no son grandes empresas, no se hacen millonarios, muchos de ellos trabajan siendo ellos mismos la parte técnica, ellos mismos siendo de periodistas, una o dos personas batiéndose en ese medio, entonces, hay que revisar el tema de las realidades, hay diferentes realidades en el país, no es lo mismo Ecoavisa Teleamazonas que una radio en la ciudad de Maca, en la ciudad de Morales, el tema de las sanciones, ¿no deberían establecerse una misma sanción para un medio de comunicación denominado grande que como uno de provincia, por ejemplo, se lo tiene que revisar en ese sentido, tiene que ser progresivo, de pronto una sesión escrita, haciendo un llamado de atención, posteriormente, pues hay 10 reiteraciones y no se está acatando la ley, se tendrá que tomar alguna medida mucho más fuerte, nosotros como el que más creemos en la libertad, creemos en la libertad de expresión, siempre la defenderemos, pero libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje y es así, medios de comunicación sin una responsabilidad o sin ética, sin un planteamiento deontológico, van a cometer o van a irse por la línea de un libertinaje, entonces en ese sentido está planteada esta ley de comunicación, creo también relacionado con la Amazonía que las frecuencias tienen que ser repensadas ahí, ¿por qué le comento esto? porque los medios nacionales son de Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿por qué no hablar de un medio nacional que salga desde Puyo, un medio nacional que salga desde Macas, un medio nacional que salga desde el Tena y en ese sentido los comunicadores y los propietarios de medios de comunicación me han planteado, esto tiene que darse en esta normativa, es decir, que nosotros podamos ampliar nuestro espectro, llegar a toda la región o a nivel nacional. Muy bien, asamblista Juan Pablo Belín, asamblista Luis Pachala, los invito, nos vamos a una pausa, amigas y amigos, cuando regresemos, ya vamos a regresar a conversar porque todavía tenemos algunos minutos, amigas y amigos, nos vamos a una pausa, cuando regresemos desarrollaremos otros temas, tanto en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social cuanto en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Esto es Tercer Debate. Gracias amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate, que se mete por la señal de los medios legislativos. Asambleísta Luis Pachala, usted tenía un punto adicional sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Sí, más allá de la ley, también se trata del tema de la entrega de las frecuencias. Primero, la redistribución de frecuencias. La redistribución, primero demorada, concursos caídos, concursos convocados, después otra vez caídos, replanteados, o sea, ¿por qué? Segundo, será porque en los concursos intervienen personas que tienen distintos pensamientos, entonces hacen una selección, selección y selección. Y tercero, también decirles, y costosas, ahorita, por ejemplo, para renovar, aquí tengo un documento, un documento para una radio, espacio de la provincia de Bolívar, por ejemplo, tiene que, para la renovación, tiene que, por derechos de renovación, 20 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Según quién es ese documento? Aquí está, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con fecha 12 de julio, 2017. Este medio y otros medios, y no solamente el medio de Bolívar, sino también a nivel de todos los medios que quieran renovar, de acuerdo a su alcance, pero 20 mil dólares para una... Eso es de acuerdo a un reglamento establecido por la COTEL. Debe ser, pero mira, pero 20 mil dólares para una radio provincial que no tiene ingresos, que no tiene ingresos, imagínense, ¿con qué susiste? En la provincia de Bolívar, sobre todo, no hay actividades económicas, no hay negocios, no hay publicidad, ¿con qué susiste? 20 mil dólares para una renovación. ¿Eso entonces debería definirse, reformularse? Hay que reformularse en la ley de comunicación, tiene que ser más democrática, cuando hay medidas impositivas, estamos atentando contra la democracia, mientras hay una libertad de expresión, existe el fortalecimiento de la democracia, sino pues estamos peor que en la dictadura, sin la dictadura, esa ley era más democrática que ahora, sin dictadura, aparentemente, con esa ley de comunicación existía más dictadura que la de antes. Muy bien, asambleísta Luis Pachala, cerramos el tema ya de la ley orgánica de comunicación y la evaluación a esta normativa que tiene ya cuatro años de vigencia en nuestro país. Vamos a conocer ahora el trabajo que desarrolla cada una de las comisiones. Asambleísta Juan Pablo Belén, usted es integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Legislatura. La Asamblea Nacional cumplió ya hace pocos días atrás dos meses de vigencia. ¿Cómo ha visto usted la nueva administración de la legislatura? Me refiero, ¿cómo ha visto usted el trabajo que ha desarrollado la Comisión de Biodiversidad y cuáles son los temas que están pendientes? Bueno, nuestro enfoque es una comisión de puertas abiertas, del igual que la Asamblea. Hemos recibido un sinnúmero de actores de toda la Amazonía esta ley que estamos tratando ya para un segundo debate, la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, es de suma importancia, de suma interés para nuestra región. Región Amazónica, 11 nacionalidades, diferentes lenguas ancestrales, pueblos ancestrales, casi la mitad del país está en la Amazonía, casi el 50% en territorio porque es sumamente disperso. Tenemos recursos naturales, biodiversidad, recursos hídricos, en fin, riqueza cultural. Entonces, obviamente, es un debate que se lo tiene que hacer con amplios sectores. Está ya elaborándose el informe para segundo debate de esta iniciativa, ¿verdad? Sí, nosotros estamos trabajando precisamente en eso. Es una ley de carácter económico, manteniendo diferentes reuniones también con el Ejecutivo, con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ambiente, porque también trata temas ambientales. Entonces, haciendo todo el trabajo previo, obviamente, para tener una ley que cumpla con esas expectativas de nuestros pueblos amazónicos. ¿Cuáles son los temas esenciales que propone esta normativa? Bueno, una, el tema de los recursos económicos. Hay un fondo para el ecodesarrollo que se lo está planteando en esta ley con un 2% de cada barril de petróleo. Eso se lo distribuye para los GATS, para gobiernos, para municipios, para prefecturas, para juntas parroquiales. Hay otro fondo común que se lo abre también ahí como una opción para que ese fondo común, gracias a lo que se genera por las hidroeléctricas, por ejemplo, sea enfocado a la educación, a una educación en todos los niveles, pero también fortaleciendo la educación universitaria. En el primer sentido del financiamiento en el ecodesarrollo asambleísta, los recursos se obtendrán por la venta de cada barril de petróleo. La discusión en la anterior administración legislativa era que un dólar por cada barril extraído se destinaba a este sector. ¿Cómo avanza la discusión en este informe para hacer un debate? Bueno, hay diferentes posturas con respecto a aquello, diferentes planteamientos. Lo que tengo que recalcar es que en 1992 se generó la ley 010. En esta ley 010 se daba 50 centavos de dólar por cada barril. En el 2008 hubo una reforma a un dólar, es decir, hubo un avance significativo. Sin embargo, recordemos que desde los 70, 80, 90 se ha venido sacando petróleo de la Amazonía y ha sido un importante puntal para el desarrollo de todo un país. Entonces, por eso planteamos que es por justicia social obviamente que se generen, que se reinviertan esos recursos en nuestra Amazonía y que sea también nuestra Amazonía pues una sociedad mucho más equitativa. Recordando que ahí hay altos índices de pobreza. ¿Se plantea que siga siendo hasta el 1% o hasta un dólar? Bueno, en este momento está un dólar. Según la ley, según la CTA, jamás recibirían menos de un dólar. Sin embargo, lo que se plantea ahí es un porcentaje, es decir, si sube el barril de petróleo a 200 recibes mucho más porque el 2% significa dos dólares. Es que variaría allí el porcentaje, ya no sería un monto fijo como es un dólar como es actualmente, sino más bien por porcentajes. Sí, en esta coyuntura actual en donde el petróleo pues está mucho más bajo, es una coyuntura compleja y por eso se ha ampliado, se ha abierto el debate. Hay algunos que mantienen que debería ser un monto fijo. Sin embargo, eso está en debate precisamente en la comisión. ¿Cómo ha funcionado o cómo se encuentra de acuerdo a la normativa el Ecorae? El Ecorae yo creo que ya ha cumplido su vida, es decir, ha estado durante varios años en la Amazonía y se necesitaba una entidad que fortalezca y apoye el desarrollo. Esa fue la razón de que nazca el Ecorae. Sin embargo, ahora se han fortalecido los GATS con recursos económicos que reciben, aparte de esta ley 010, otros recursos económicos que también reciben y les permiten hacer obras de desarrollo. Pero lo que sí quedaría en esta ley en la CTA en caso ya de generarse un segundo debate es que quede un ente de planificación. El Ecorae no quedaría como tal como un ente que está haciendo obras sino quedaría una secretaría de planificación para coordinar en todo el territorio que obviamente pues las obras que se ejecutan... Secretaría adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Sería un organismo paralelo? Tienen un vínculo pero es una secretaría que nace desde la misma Amazonía con importantes actores y plantean una planificación también desde la Amazonía en el ordenamiento territorial en la ejecución de obras en el seguimiento en el asesoramiento que se tiene que hacer. Como prioridad se pone también que un 80% de los recursos que se inviertan por medio de esta ley sean obras que precisamente solucionan los problemas básicos como agua potable y alcantarillado. ¿Por qué? Porque esto genera contaminación ambiental. Entonces ese también es uno de los objetivos de esta instancia de planificación hacer el seguimiento y el control que los GATS, juntas parroquiales, gobiernos provinciales en conjunto puedan ir resolviendo estos problemas. Vamos a conversar otros temas porque también se debaten algunas iniciativas al interior de la Comisión de Biodiversidad. Asambleísta Luis Pachala al interior de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Legislatura hay un tema que se ha denominado o una iniciativa que se ha denominado la silla vacía. ¿En qué consiste asambleísta esta propuesta? Primero permítame decir a Juan Carlos ¿no? Juan Pablo. Juan Pablo. Perdón a Juan Pablo. Mandaránme un poquito. Bueno sé que el petróleo existe en la Amazonía ¿no? Y gracias a ese petróleo normalmente ahora pueden tener discutir al menos la ley de circuncisión territorial. Nosotros los de la provincia serrana donde yace indudablemente la pobreza por ejemplo en mi provincia mismo estamos con cuatro carreteras incomunicables por ejemplo Chendía, Ventanas, San Pablo, Chillanes tenemos ahí cuatro esquinas Cimiato, Facundo Vela y tenemos también una carretera entre Caluma y Ricardo. No tenemos de dónde tenemos nuestros recursos, no tenemos nuestros recursos, entonces yo creo que en esa ley de circuncisión territorial, circuncisión territorial, circuncisión territorial, sí deben pensar un poco de forma más universal y preguntarle más bien también estamos de acuerdo ¿no? por ejemplo con que se saque el petróleo por ejemplo del campo y a Suní entonces eso eso también creo que es un poco y pedirle de favor a la comisión de diversidad por ejemplo lo que no estamos de acuerdo por ejemplo que se aprobó el tema de la ley de los transgénicos por ejemplo hemos recibido en comisiones de la comisión de participación ¿quién de nosotros no está? ¿quién no quiere probar por ejemplo un caldito de gallina de campo imagínese y todo el mundo andamos buscando en las tienditas por ejemplo digamos la ley de semillas ¿la ley de semillas? ¿la ley de semillas? por ejemplo aprobado por la ley de biodiversidad bueno en todo caso en ese sentido yo creo que hay que pensar en lo ecológico si es necesario la plata pero también hay que cuidar el campo bueno en la comisión de participación como tal nosotros primero somos 10 y los 10 siempre nos ponemos de acuerdo y hemos implementado la ciencia vacía es decir en cada sesión viene alguien de cualquier organización por ejemplo ayer estaba por ejemplo la presidenta de la UNE Rosana Palacios estaba también la directora ejecutiva de participación ciudadana Rudy Hidalgo representantes de diversas organizaciones anteriormente estaba por ejemplo Manuel Chuchera el presidente de la FEINE y también estaba el señor gobernador del pueblo de Sáchila ¿qué presentan ellos asambleístas? ellos vienen con una propuesta concreta por player vieron con propuestas concretas sobre el código orgánico de participación ciudadana que estamos debatiendo también vinieron ya individualmente con una propuesta como asambleístas por un día se te llama asambleístas por un día ellos toman la palabra libremente pidieron de manera urgente por ejemplo que se que se permita que se permita por ejemplo que se derogue esa ley ese decreto 06 es decir esta propuesta de silla vacía es ciudadanizar a la comisión sumamente y que esté fiscalizado que esté cuidado que esté con veduría permanente y que ellos en un momento dado utilicen los medios de comunicación digan que estamos haciendo y que no estamos haciendo ¿pueden ser representantes de organizaciones o ciudadanos que deseen acudir a la comisión representantes de ciudadanos representantes de partidos políticos representantes de gremios de los trabajadores de los estudiantes abierto nosotros hemos llamado que la comisión del pueblo pueblo nosotros no queremos que esto sea dirigido ordenado por nadie nada nada de tema de partidista aquí cada quien viene y expresa libremente y por eso lo urgente que se devuelva la personal jurídica a la UNE que se devuelva todos los bienes que se han incautado de los bienes de la UNE una UNE de tantos años cerrarle y después reemplazarle por la red de maestros perdónenme ¿en qué libertad vivimos en el Ecuador? ¿eso se puede hacer? ¿esas fueron las observaciones entregadas en la Constitución? y Rui Hidalgo por ejemplo planteó que se archive por ejemplo la ley del código orgánico entonces el código orgánico de participación ciudadana entonces ahí estamos justamente escuchando porque ahí está justamente la oportunidad de la comisión nuestra de por ejemplo hoy sí regular de manera clara por ejemplo el nombramiento de las autoridades de control de cómo se debe hacer la participación ciudadana la participación ciudadana que no sea simplemente un mero teatro un mero show de fiesta de fotos sino que se cumpla debidamente que la opinión ciudadana en la gestión pública es vinculante y que la fiscalización del ciudadano debe ser vinculante asambleísta y el código o el proyecto de código orgánico de participación ciudadana está en debate al interior de su comisión ¿cómo avanza el análisis del informe que se entiende prepararán ya para primera discusión en el seno de la legislatura? si ese avance ya cada legislador está haciendo sus observaciones hemos comenzado la lectura estamos en el artículo 80 yo estoy trabajando por ejemplo en lo que acabo de decir en darle de que las normalmente las autoridades deben tener mayor independencia mayor autonomía ese consejo de participación de control social no debe ser manoseado por nadie yo que soy de exconsejero sé cómo lo manosean sé que cómo dirigen quién debe ser los superintendentes deberían tener independencia de funciones así dice la ley simplemente es que como es un estado hiperpresidencialista entonces donde quien llega presidente lo puede manosear entonces en este sentido deberían ser los concursos de selección de las autoridades deberían ser integrados por ciudadanos por miembros de la sociedad civil una de las por supuesto una de las reformas que estamos planteando que las comisiones ciudadanas no estén ahí dicen cinco ciudadanos serán elegidos por concurso y los cinco serán venidos dice de las funciones que los diez sean elegidos no no haya delegado las diferentes funciones que los diez vengan de un concurso puramente ciudadano para que no haya intervención estatal en la elección de las autoridades de control muy bien asambleista Juan Pablo Belín regresemos a la comisión de biodiversidad de la asamblea nacional uno de los temas que allí se discute son los informes semestrales que remiten las autoridades estatales hasta la mesa legislativa sobre la explotación de petróleo en los bloques 34 y 41 del ITT entiendo ya que van por el séptimo informe ahora último cuál es la información que podemos trasladar hasta la ciudad bueno tengo que hacer una aclaración se ha puesto prioridad a la CTA la ley de circunscripción territorial amazónica ese ha sido el mayor debate que se ha llevado dentro de la comisión estos informes son informes que se han realizado con anterioridad es decir en la comisión o en la legislatura anterior hemos pedido que se nos dé la misma todavía no tenemos en nuestras manos yo creo que en los próximos días nos darán conocer y podremos dar algún criterio mucho más objetivo con esa información en este momento no puedo emitir un criterio porque no tengo todo a la mano para obviamente pues dar mis planteamientos con respecto a ello pero estos informes se los en cuanto a la explotación de petróleo me refiero se los recibe de forma semestral la comisión seguirá aceptando toda esta información por parte del ministerio de hidrocarburos se ha dicho por parte del ejecutivo en completo lo que sí claro primero tendremos que ver qué es lo que ha pasado con los informes anteriores luego de que se tenga un criterio claro de qué es lo que pasó con esos informes fueron realizados de manera adecuada tendremos que tomar la decisión con respecto a los siguientes otro de los documentos que también se analiza allí es el proyecto de código del ambiente qué es lo que sucede con esta iniciativa legisladora bueno como menciono hay una prioridad estuvo días atrás delegados del ministerio del ambiente precisamente para para aquello nos dieron algunos insumos que los vamos a abordar más adelante pero también se concentraron en los insumos de la primera parte de la ley de circunscripción territorial entonces casi todos los aportes que hemos venido teniendo por parte de diferentes autoridades se han concentrado en esto porque es una prioridad y es una necesidad que plantean los pueblos amazónicos yo creo que después de los primeros cuatro meses abordaremos con mayor frontalidad todos esos temas que también están pendientes ahora bien empecemos a explicar a la ciudadanía sobre la agenda que prevé entregar la comisión de biodiversidad en los próximos días hemos hecho ya una evaluación previa de lo que ha sido los dos meses de trabajo al interior de esta comisión legislativa qué es lo que se viene lo que se va a entregar en los próximos días bueno en la primera etapa hemos recibido un sinnúmero de actores en nuestra comisión acá en la capital en la ciudad de Quito la segunda etapa es recorrer las provincias amazónicas socializar y recopilar más insumos precisamente para ir perfeccionando esta normativa de tanto interés aproximadamente después de la pausa legislativa que se va a realizar tomemos o retomemos con mucho mayor fuerza esos recorridos a territorio y eso está dentro de nuestra planificación vamos a visitar el norte de la Amazonía el centro de la Amazonía y el sur de la Amazonía un poco el trabajo en territorio se dividirán los asambleístas por grupos por comisiones tal vez o subcomisiones o pretenden toda la comisión sesionar en cada una de las provincias bueno el objetivo es ir toda una comisión a territorio recopilar la mayor información pero tal vez por ejemplo en un fin de semana un viernes estar en en Tena y el sábado estar en Pastás entonces aprovechar esos viajes para en una semana abarcar muchas más provincias entonces con eso aproximadamente unos dos meses tres meses recorreremos todos los territorios y las provincias amazónicas Asambleísta Luis Pachala otro de los temas que trabaja la comisión de participación ciudadana y control social o que trabajaba en la anterior administración las reformas al código de la democracia entiendo que también hay criterios al interior de la mesa legislativa sobre estas propuestas ¿cuáles son las observaciones que usted maneja al código de la democracia y si es que se debería reformular o no? bueno ustedes conocen los ciudadanos deben saber que el momento que la comisión de participación ciudadana fue conformada pues es una comisión netamente de oposición y al rato que se dieron cuenta de que este es netamente de la oposición este código orgánico de reforma del código de la democracia fue retirado pero es que eso sucedió en el consejo de administración legislativa fue entregado a la comisión de justicia para que sea reformado entonces sin embargo nosotros estamos trabajando con nuestros asesores para nosotros bajo escrito ya que nos nos permite enviar pues a la comisión respectiva nuestras observaciones respectivas por lo tanto preveemos de que estas observaciones estamos haciendo el seguimiento hasta después del proceso legislativo ya entreguemos nosotros estas observaciones a este código segundo así mismo también estamos preparando ya el primer debate para el primer debate del código orgánico de participación ciudadana y también está en agenda mucho las autoridades digamos las comparecencias por ejemplo hemos ya decidido en resolución que venga Richard Spinoza decidimos cuánto es la deuda del estado con el IES el presidente del director del IES así mismo también que venga el superintendente de bancos por qué no controló esa deuda y así también que venga el ministro de finanzas y que nos diga cuánto es la deuda que tiene el digamos por qué no registró no contabilizó y así mismo nos explique el tema de cómo está la economía del país entonces así mismo también nos vamos a trasladar como muchas comisiones también nos vamos a trasladar a Manaví este 28 estaríamos por ejemplo en Orellana recuerdo que para mi provincia está el 27 de febrero recorriendo aceptando inquietudes también prevén un esquema de recorridos por las provincias del Ecuador y hemos hecho estamos ya en Santo Domingo aunque no nos pagaron los viáticos nosotros hacemos con nuestros propios recursos entonces estamos ahí presentes ¿qué valoración merecen ustedes de estos recorridos que ya han realizado durante estos últimos meses? en el primer recorrido la gente emocionada porque quisieron ver al asambleísta lo hemos visto en la televisión ahora sí te tenemos presente entonces cada quien viene al menos a desahogarse nosotros como asambleístas no podemos hacer muchas cosas viene a desahogarse y sobre todo lo que tengo entendido y lo que pudimos nosotros aceptar es una muy valiosa apreciación y propuesta sobre la reforma del código de la democracia perdón del código de de participación ciudadana en Santo Domingo Los Clorales hay ciudades que toman a pecho y se convierten en legisladores y eso estamos nosotros aceptando y para nosotros es positivo estas andanzas estos recorridos por los territorios y próximamente también vamos tenemos una agenda y muchas leyes también que dentro de nuestro ámbito dentro de nuestro ámbito queremos que la participación ciudadana como tal sea un eje transversal no un eje de cumplimiento requisito sino un eje de vinculación en toda la gestión por ejemplo estamos justo en el ámbito de la participación ciudadana estamos preparando la reforma a la ley de COTAG ¿en qué sentido la reforma al código de la democracia y territoria? porque los alcaldes los prefectos las juntas paroquiales lo toman la participación como una mera digamos valga la redundancia como una mera participación como una mera una cuestión de fotos de un baile simplemente cuando la ley orgánica del consejo de participación ciudadana dice claramente tiene que demostrarse quiénes son los contratistas cómo se contrataron cuáles fueron los pliegos para nosotros hacer contrataciones para que transparente toda esa información y que el mismo pueblo sea el fiscalizador para que no estemos aquí gastando plata tanto en la contraloría tanto en la fiscalía y al fin y al cabo se entregan los contratos al dedo con el famoso CERCOR entonces en este sentido estamos también tratando de que esto sea más participativo por eso se llama comisión de participación a esto me parece fundamental concuerdo el tema de que la participación ciudadana es transversal y hay un trabajo que los asambleístas individualmente yo creo tienen que hacerlo en cada una de sus provincias es decir esa participación ciudadana y ese recorrido por territorio entonces nosotros nos hemos planteado que uno de nuestros objetivos fundamentales es mantener inclusive asambleas permanentes en nuestra provincia recorriendo los diferentes cantones escuchando lo que dice la ciudadanía con respecto a varias leyes que estamos abordando dentro de nuestra coyuntura aquí en la asamblea nacional entonces me parece que es sumamente importante pero claro no solamente se realiza el trabajo como comisión sino también un trabajo como asambleístas respondiendo a cada una de sus provincias y de esa manera yo creo que se recaba mucha información para el debate mismo aquí en el pleno y para el debate en las mismas comisiones muy bien asambleísta Luis Pachala se nos acaba el tiempo ¿qué conclusiones podemos obtener tanto del trabajo que empezará ya a desarrollar la comisión de participación ciudadana y la evaluación que ha sido a estos dos meses de trabajo en la actual administración legislativa? bueno primero en la asamblea ha sido un ambiente de conocer primero el lugar a los asambleístas y de una otra manera ya podemos conocernos ya darnos la mano ha sido un ambiente fructífero hemos hecho algunas resoluciones positivas positivas ha habido un ambiente de amistad de interrelación y también creo que la forma como está llevando a cabo nuestro presidente la asamblea está siendo democrática dando la voz a todo mundo entonces evalúo de que el trabajo hecho hasta aquí es un trabajo de como se dice de instaurar un trabajo como viene diciéndose un trabajo de diálogo de encuentro y sobre todo de proposición y no lanzar los dardos negativos entre porque lo mío no es contra Juan Pablo nuestro debe ser contra la pobreza contra el desempleo contra la falta de infraestructura contra la falta de obras etcétera etcétera y la comisión como tal se está insertando dentro de esta lógica del trabajo legislativo y queremos sí honestamente yo mi pedido macro a todos los asambleístas y seguro que me están escuchando es que nos centremos en lo principal lo principal es el desempleo lo principal es el problema económico lo principal es la recesión económica lo principal es los 47 mil millones de dólares que tiene el país y cómo salir de eso en eso debemos entrarnos cuando ya venga por ejemplo la propuesta presupuestaria y yo creo que en eso debemos unir debemos unirnos unirnos todos asambleísta Luis Pachala se nos acaba y hacer una minga por recuperar al país pero en la vida democracia asambleísta Juan Pablo Belín gracias asambleísta Luis Pachala asambleísta Juan Pablo Belín qué conclusiones podemos obtener ya del trabajo de la actual administración legislativa en estos dos meses de vigencia y bueno lo que viene ya en adelante en la comisión de biodiversidad bueno la asamblea nacional se instauró tomaron en cuenta nuestros criterios es decir de acuerdo al bagaje a la experiencia inclusive a la profesión se fueron ubicando dentro de cada una de las comisiones por pedido de los mismos asambleístas concuerdo plenamente en que uno de los ejes fundamentales de nuestra asamblea es generar este marco legal para dinamizar la economía para mejorar la producción en nuestro país para generar reempleo y en eso estamos de acuerdo y yo creo que vamos a volcarnos completamente a ese trabajo además del trabajo de fiscalización que se ha venido emprendiendo de manera eficiente yo digo en estos primeros meses y darles a conocer que estas leyes que son importantes también para nuestra región para la amazonía obviamente están siendo tratadas con suma responsabilidad y esperamos contar con el apoyo de todos los asambleístas también del ejecutivo porque es una ley que es de carácter económico pero es muy importante para el desarrollo también de nuestras provincias amazonas gracias asambleísta Juan Pablo Belín asambleísta Luis Pachala gracias por estar con nosotros en tercer debate gracias amigas y amigos nosotros estaremos con ustedes en un tercer debate dos segundos yo soy de la alianza creo CIARI no soy solo creo entonces hay un movimiento provincial creo CIARI sociedad incluyente por eso que es aclaratoria vale la precisión entonces gracias asambleísta Luis Pachala legislador Juan Pablo Belín gracias amigas y amigos esto ha sido tercer debate estaremos en una próxima edición gracias